El INDEC dio a conocer más consecuencias de la crisis económica que atraviesa el país. A pesar de la desaceleración de la inflación, se conocieron los datos del consumo del mes de abril en Argentina y se confirmó que las mermas de las ventas en el cuarto mes del año acumularon 10 meses corridos sin repuntar. Las compras presenciales y online en supermercados cayeron 6,4% respecto al mes de marzo y 12,6% en el interanual. La caída en centros de compras o shoppings registró un 17,5% de caída respecto al mes anterior y un 22,9% en el interanual. La caída más pronunciada se dio en el sector de los electrónicos, electrodomésticos y computación con un 54% interanual. Con respecto a la caída del consumo, se registró una baja del 10,6% anual en los cuatro primeros meses del año.